¿Le encantaría probar un rico queso o quizás una deliciosa leche? Bueno, en San Felipe ya lo puede hacer, en distribuidora de lácteos Los Amigos. Acá podrá encontrar una gran variedad en quesos, leches, cremas, todo en yogurt, embutidos, pizzas preparadas y mucho más. Además de la mejor atención de nuestro personal. Distribuidora de lácteos Los Amigos los espera en Yungay 1311, local 6 San Felipe. Distribuidora de lácteos Los Amigos.